¡Hembría de los niños! ¡Hazán el detenimiento! ¡El mejor regalito para los más chicos y para los más grandes también! ¡Atención todos! ¡Porque comienza el show de... ¡Galletita y Bicochito! ¡Tu calla, tu favor favorito! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo andan mi viejo? ¡Bienvenidos! ¡Pará, pará, pará! ¡Qué gana romper las pelotas! ¡Sentate! ¡Sentate! ¿Cómo va a joder acá en el medio de la plaza? ¡Cómo andan todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Festival del Bicentenario Pituco! ¡Cómo están todos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta del Bicentenario! ¡No, qué buena que estás vos, Galletita! Si te agarro te porto al medio. ¡Ay, Bicochito! Vos sí que no tenés pelos en la lengua. ¿Por qué vos no querés? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? Sí, habla dura. Habla dura tu hermana. ¡Ah! ¡Hola! ¿Hola? ¿Estás chulo? No, estoy con mi señora. ¡Ah! ¡Ring! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, Galletita! Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Soy yo, Bicochito. Ah, ¿cómo andan, Bicochito? Sí. Aquí me ando sin saber lo que hago. Escuchame, Galletita, te llamo como todos los meses para contarte las novedades de acá en casa. Ah, buenísimo, che. Contame, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Bueno, en realidad se murió el gatito, nada más. ¿Cómo no me lo decís así, bestia? Con lo que yo quería ese gato. Bueno, hubieras empezado para suavizar una noticia diciéndome el primer mes, el gatito está en el tejado. El segundo mes me decís el gatito se cayó del tejado y se quebró una patita. El tercer mes me decís que los médicos no dan esperanza que sobreviva. Y el cuarto mes recién me decís que el pobrecito murió. Pero no así de golpe, bestia. Bueno, perdoname, Galletita, no me di cuenta. Está bien, te perdono. Che, contame, ¿cómo está mamá? Bueno, mamá, este mes está arriba del tejado, ¿viste? Buena broma, Galletita. Buena masa, broma. Buena broma. Che, hablando de todo como los locos, contame, ¿cómo te está yendo en el curso ese de alfabetización? Bueno, te cuento que ya aprendí a leer. ¿Aprendiste a escribir, no será? Aprendí a escribir, sí. ¿Qué escribiste? No sé por qué no aprendí a leer. Che, vos tenés que hacer como yo, que ahora estoy haciendo un curso en PC. ¡Ah, te recibiste! Empecé, pero no lo terminé. Tenés que hacer como yo. Un curso paralelo. Dos materias a la vez. No, paralelo. Bueno, Bicocho, te dejo, se me hace tarde. Me tengo que ir a estudiar, mañana tengo un examen. ¿De qué? De orina. Buenas noches, muchas gracias. Que pase el medio. No vemos, un aplauso. De Galletita y Bicochito, tus payatubos, favoreta.